Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó mora Y me enojó la tarea A la hora que ya cayó el sol La voy a poner a secar Creo que de aquí a la una ya se había secado ¿Y qué estás haciendo, nariz? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevara en guardería Que le diga la tarea ¿Y qué estás haciendo, nariz? ¿Y qué estás haciendo, nariz?